¿Qué es el AMS Device Manager? El AMS Device Manager es un software que tiene cuatro funciones fundamentales. Diagnósticos, documentación, calibración y configuración. Tenemos en este demo básicamente las tres primeras funciones, que es diagnósticos en línea de los instrumentos conectados a través de una forma directa HART, en el cual nos indica las condiciones actuales de un transmisor. Documentación, tenemos la forma de accesar información histórica a través del audit trail en el transmisor, en el cual lleva un registro de todos los eventos, aplicaciones, calibración, configuración o alertas que haya tenido el transmisor. Y tenemos también la posibilidad de ver la configuración o accesar configuración o datos del transmisor, tanto en línea como fuera de línea. Esta pantalla de interfase me indica inmediatamente el estatus del transmisor. En este caso en particular, el transmisor no tiene ningún problema, porque están todos los indicadores en verde. Desde esta misma interfase, yo puedo accesar la parte de configuración del transmisor, y hace de una forma guiada, en la cual las funciones más básicas de inicio del transmisor son secuencias guiadas, o yo puedo accesar de una forma tradicional la configuración del transmisor, como siempre ha sido en el pasado. Si yo, por ejemplo, cambio esta función a grados Fahrenheit, me va a indicar el cambio que se va a hacer en el transmisor, y yo puedo elegir hacer el cambio o no hacer el cambio. Gracias.